... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 9. Agan ambil kebijakan untuk mematrakkan lainnya yang masih ada di lingkungan stasiunpreta yang merupakan aset berdekali. Más información www.youtube.com ah y y y y y y Entonces, se va a ver el video. Esto es muy importante. para que Gracias por ver el video 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 Luego, ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí... Ahí, ahí, ahí ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí De la pendeja de la pendeja, entonces ya Pero, lo que vamos a tener eso, es que no? Pero el... Tengo ya Es que no sabe Ah, 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 ah Ah, ah bah ya sambil menungguin yang harus diselesaikan Sambil menungguin jembatan paling cepat kalau 5-6 bulan juga butuh waktu Nah, ya engan', tunggu 5-60an itu solusinya bagaimana, bisa dapat yang ada kosong itu. Jelasin Pak Ya, engan kosong tadi Mereka adakah kosong yang sebuah tadi Engan pipa, dan di sini kan ada Gracias. pero que no interponiendo por lo que tiene que hacer ya todo en la obra ya como dirigeran la obra en la obra no Wilda tiene que preguntar entonces esto no puedes pensar en el siglo lo importante es que es que haces lo que no es que no es que no es que no es igual todo en la obra se puede comparte con este eso no hay 1.000 lo que no es como que en el fondo matrimonial, no, me parece que tenía una todas las las, ¿a quéитиamos utilizando el poder? Ahí me parece que me parece que me gustabaallas ¿por qué me gustaba hablar en la parte del área? ¿no? no, usted es que me gustaba. Entonces, si se physical, cuando se esta aire, si fuera de la casa, y es que no puedo que se acabear del gero apelante quien sea y si queremos cabuceroydos, pendencia de huar, puisi y a tú 이번 suele eliminar, y alguien está en el polio y si no cabucero agitando de barata, no hay tempat para resolver nunca puede también si nosotros ponemos en el gero al gero, con el gobierno que se acabear ahora vamos a ir en un ahora vamos a ir en un porque la gente está en un entonces cuando ya se estáis mal ya que es lo que estamos y a la gente está en el mundo ahora vamos a ir a la misma 50 millones por semana entonces se lo que mire la jirgin-jirgin pajar para pagar y pwp para que el paso es 5% y entonces ya estáis entonces por la iglesia, hay que ver, que tiene que ser el en el lado por lo que la peruntukannya es una de la forma de ser una a la de la de la casa si te lo quieres, puedes ir, puedes ir entonces si tú quieres ir, tú puedes ir aquí en mi me dices una de las cosas, lo que tú puedes ir, si te lo quieres ir, si te lo puedes ir, si te lo puedes ir entonces si te lo puedes ir, te lo puedes ir, si te lo puedes ir Yo, si me disminuyen, ya no? Yo, si me dices en el ente вы с durmón, ya te trajes, ya no? Ya suena. Yo, lo puedo hacer, ¿no? Se puede hacer fotos también, ya no? Ya lo que hay en eleno. Se me da de afarado, ¿puedo ponlo? Ya ya. Lo excel, sí. ¿No? Guau, lo que pueden hacer, ¿no? No, 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 no. No, 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 hiengeri BYAN GOTOR Gracias. 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 luego se conviene el artículo 1 Y sí, lo que dice es que no es que no se diga a la reesión de las reuniones. Entonces, el gobierno me pinta que quiera ser una buena educación. Y en la opción no se diga a la reesión, que es que no se diga a la reesión. Entonces, en la forma de hacer eso, lo que es lo que porque no se diga a la reesión. Alguien no lo que es así. ya tiene que tomar tan há Suffices que si lo le agarro, entonces toma. Chau ha necesario, pues entiendo eso. Es un poco, hay tan que tomar, hay tan que tomar, entonces lo que hay que tomar, es lo que los argentinos. Aquí se ha envideo. Pero no tener autor, es el artículo no tener ningún honor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, 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 ya. Gracias. Ya, tapi kita minta bantunya, Roxy ya Pak ya. Ya, kita ya tahu sama-tahu lah Pak, tolong kami lebih jalan. Kami belum sikat yang di dalam gedung Pak. Gendung mungkin tahun habis pemilu lah, belum sikat yang di dalam-dalam yang randa Pak. Bikin yang berantep ya di luar-luar dulu. Ada yang mau menanggap gitu, soalnya Roxy, Bancara, Pak, atau Kapolseknya, atau dari Pak Caman Bejaran, itu juga, memang bangga. Menikian Bapak, mewakili Kapolsek Ambil. Oh ya, masalah siap ya. Bang, depending. Selamat siapisi. Jadi, Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 selectiv policía Gracias por ver el video Seguida Block M es un lugar para parkir. Por lo tanto, si fuera de la parte de Block M, se puede ir hasta la Kota Tua gratis. Porque hay un hub de Monas, de Kota Tua, de Istiqlal. Por lo tanto, desde la casa de la casa de la casa de la casa, se puede ir hasta la casa de la casa gratis. Entonces, todos los microlens, los buses, los buses, los buses, los buses, los buses. Los buses, los buses, los buses, los buses, los buses, los buses, los buses. Para que, no, los buses, los buses. Después, un bus de Monas, de Monas, de Monas, a supev yh, el bus de Monas, cam de Monas. Bus de Monas, cuaci, 5 buses. Espey de Monas, cuac de Monas, que desa. que sea gratis y esa ninguna La industria es un pasión. ya 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 Se lo que sea, me lo que sea, es que en la agama de promosión del PNN, que la gente que tiene que bajar, porque todos los que nos dicen es que no nos vemos, que el blok M tiene que tener ese blok. Si no, el blok M tiene que tener lo que hacer, que no hay algo que hacer, no hay algo que me hagas, es como el blok M. Ahora estamos en el blok M, ahora estamos en el arto, Pero también tengo que decir, ¿a qué saben? porque para la comunidad comunidad King, ¿no? Entonces, ¿es lo que tenemos que establecer? Pero si no podemos subir. Es que monstruo de la comunidad, ¿no? También en el mundo da con la comunidad. Yo creo que hay algo que tanto de la comunidad. Siempre, hay algo que tenemos que tener acceso a la barra de todas partes que es de más barras... Ya te voy a ir a dentro de todas partes que me acabo de hacer el primer lugar. En cuanto a un ruido, semano muño, no semanalmente en el lado. Seguro no, en el Joan de los parte, de la parte en el área de abajo, en lo que es más de la parte, de abajo. Lejos estén volantes, hacia abajo, hacia abajo. La que agarria a abajo, por la parte en la parte, y con los puntos se pondrán en la parte. Entonces, con el concepto es como el concepto. Entonces, con el concepto de pensamiento, uno puede que fuera de la bus, y de la puerta, porque el concepto es como el concepto. Entonces, con el concepto es como el concepto. Entonces, uno puede que sea más, que todo es como el concepto. Entonces, es importante. Pero en el BPM, hay que decirlo, hay que decirlo, tenemos que ir de la estamos, que no, no. Eso no es como el objetivo. El objetivo es que dentro, lo mejor que no. Es como el concepto era de la estructura. Es como el documento era, era un encargado, era un funcionario que trabajé. Pero antes de hacer uso, teniendo y como el objetivo era de mi casa. Ki, Primera porque realmente lo que dices en el marco de la Vamia Alarmar Disterra. Diferente resistencia y el dominio de la Vamia que va a salir de la Vamia Arturo. Váculo, en la la revista estratégica, es el dominio de la Vamia Arturo. Ese es un fil Ife, que me llevé a él, cuando se encuentras la otra, porque tiene que tener la pregunta, se puede hablar de ti, el primer se puede hablar de ti, se puede hablar de ti, que vas a andar de ti, empieza a andar de ti, lo pasamos. Fue mi primer, que vivi, Las pequeñas están en la cultura, las personas, las personas, lo que no quieren. Ya que ahora se va a desear, la crema es regeneración. Anak una pereza pensando en qué me hace trabajar. Tendrías en el país de Pabricio, en el marzo de Pajaj, en el marzo de Pajaj. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. de 13 horas. Es el que era la vida. Entonces es la generación de preemans. Bueno, preemans. Freemen. No, no, se me dice preemans. Freemen. No. Pero no, no. No, no. ¿Puedo decirlo? Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 que si quiera ponerle una hora en los barrios por eso es bohoma, eso es fundamental para que la gente no lo hagan porque lo digo es muy bien de aquí a mi consideration aquí hay una sesipu de la copa hay una sesipu de la copa hay una sesipu de la copa allí hay una sesipu de la copa y hay una sesipu de la copa Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!